Continuamos con el segundo informe de esta semana. En los últimos años, cientos de jóvenes ingresaron al mercado laboral en el Gran Rosario. Por su parte, desde el Estado y los sindicatos promueven que los nuevos trabajadores conozcan sus derechos y las obligaciones de los empleadores. Cada año, cientos de jóvenes ingresan a su primer empleo. Sin embargo, las huellas de flexibilización de los 90 hicieron que aún muchos jóvenes hoy desconozcan sus derechos como trabajadores. Los 30.000 desaparecidos de la dictadura, que no es casualidad que la mayoría han sido delegados de base, hayan sido trabajadores, dirigentes gremiales. Eso ha dejado un gran vacío que se acrecentó en la época de los 90, con el liberalismo a pleno. Y hoy ha quedado un vacío muy grande en el conocimiento de los trabajadores. Entre 2002 y 2010, en Argentina el empleo creció un 59%, mientras que el trabajo registrado de los jóvenes de entre 18 y 29 años lo hizo en un 86%. En esta franja de edad se crearon más de 800.000 puestos de trabajo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en el país, uno de cada tres trabajadores está en negro. La herencia más grave que nos dejó la experiencia neoliberal ha sido la de pensar que los derechos de los trabajadores no merecen protección. Hemos entrado al mercado laboral a través de una serie de contratos que nosotros en este tiempo hemos encontrado de los más variados, desde la modalidad de pasantía, beca, contrato de locación de servicio, modalidades que antes de este periodo no eran conocidas. ¿Qué le ofrecemos a un chico que está fumándose un porrito y tomando cerveza en la esquina de su casa con unos muchachos, o que va a la cancha a matarse a trompada con otro, o que dos por tres tienen la tentación de robar algo? ¿Qué le ofrecemos? Un empleo miserable, un empleo no registrado, un empleo precario para que abusen de él. Evidentemente no estamos generando una expectativa de bienestar, una promesa de que vale la pena trabajar. Así, y si bien se avanzó en la incorporación de esta franja etaria en el mercado, este crecimiento hace indispensable que los jóvenes conozcan sus derechos y obligaciones, a fin de evitar situaciones injustas que atenten contra su desarrollo laboral. Compartimos la segunda parte del informe sobre derechos laborales. La informalidad y la precarización se evidencian tanto en espacios públicos como privados. Especialistas y entidades gremiales afirman que la capacitación de los trabajadores es fundamental para combatir estas irregularidades. Las denuncias de trabajo precario se dan en espacios públicos y privados. Este año cobró notoriedad la protesta de empleados de promoción social municipal, donde casi 250 trabajadores, en su mayoría jóvenes de entre 25 y 30 años, reclamaron una serie de demandas vinculadas a sus condiciones de trabajo. Este proceso se llevó durante 99 días con un proceso de asamblea permanente, de cese de actividad y con la instalación de una carpa frente al Palacio Municipal, manifestando nuestro descontento tanto con nuestras condiciones laborales como los lineamientos que a nosotros nos toca seguir en nuestro trabajo. Esto tiene que ver con la desregulación, con las modificaciones que se dieron en la Ley de Contratos de Trabajo, en las leyes laborales, que permitieron que proliferaran un montón de diferentes formas de contratación, contratos, digamos, por tiempo determinado, contratos que no garantizan ciertos derechos, como el derecho a la estabilidad laboral. En los últimos 8 años, el desempleo juvenil bajó del 35,9 al 18,9%. En 2002, el desempleo de varones jóvenes era del 23,7%, mientras que hoy es del 15%. En las mujeres, bajó del 37 al 21%. En nuestro caso particular de promoción social, justamente se dan estas dos características, que tanto el proceso de precarización y de flexibilización laboral, se dan jóvenes y mujeres. En el ámbito privado, el de los call centers es quizá uno de los casos emblemáticos de jóvenes que se quejan por las condiciones en las que desarrollan su actividad. En realidad en los call centers, más que precarización, lo que hay es condiciones de trabajo agobiantes, porque en los call centers, por su tamaño, están todos anotados, es decir, no es lo que llamamos precarización. Lo que hay es una situación de mucho acoso, que hace que el trabajador no dure en el empleo y esto hace un efecto de inestabilidad o de precarización. Un empleado con center en 2, 3 años ya queda con un montón de problemas, desde problemas físicos, problemas psíquicos, y realmente son trabajadores que después te quedan, digamos así como se dice, quemados la cabeza con respecto a este trabajo. A fin de evitar formas precarias de trabajo, los especialistas destacan a las escuelas y los sindicatos para formar conciencia contra los abusos. El rol básico lo tiene la educación en los últimos años del nivel medio. O sea, a la par que les enseña, los capacita con determinadas condiciones técnicas para hacer un trabajo, tienen que estar incluidas las materias para que les permitan a ellos saber cuáles son los derechos y obligaciones que tienen a partir de la salida de esa escuela media. Los sindicatos en general están retomando, después de la dura experiencia de que lo que uno buscaba era salvar la ropa, evitar el despido, evitar los cierres, hay una tendencia en muchos gremios a organizar cursos de formación, de capacitación. El Estado no hace tanto como para mi modo de ver debiera ser, de ver campañas más intensas. Hay muchas campañas para que la gente se ponga el casco cuando va en moto, pero no hay ninguna campaña para decirle, reclame que lo anoten. De esta manera, las leyes laborales buscan impregnar en la conciencia de los jóvenes, hasta hace poco excluidos del mercado de trabajo, y que hoy buscan abrirse paso en la sociedad sin renunciar a sus derechos.